Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy es viernes 30 de mayo de 2014. Vamos a comenzar la clase de repaso del ámbito social de nivel 2 correspondiente a la segunda evaluación. Bien, en este temario, en el que únicamente tratamos la asignatura de geografía, estaba repartido en cinco temas. El primer tema, dedicado a las actividades económicas. Segundo tema, actividades y sectores productivos. Tercero, actividades y sectores productivos de España. Cuarta, organización política y espacio geográfico. Y quinta, transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. Bien, vamos a ver brevemente, pues un poquito repasar qué es lo más importante, que es lo que no debéis dejar olvidado. Bien, pues conceptos como economía, macroeconomía y microeconomía. Que es una necesidad humana, porque decimos que es casez y que los recursos son ilimitados. La clasificación de las necesidades humanas según Maslow, no lo olvidéis. Saber explicar cada una de ellas y poniendo algún ejemplo, ¿vale? No hace falta que os aprendáis de P a P a la definición que viene. Vosotros son definiciones muy fáciles, entonces seréis capaces de explicarlo mediante ejemplos o cualquier otro mecanismo. Bien, términos como monopolio también. Teoría de la oferta y la demanda. Esto es importante que lo conozcamos. El mercado laboral, la mujer en el mercado de trabajo actual. Pues bueno, en los últimos años la mujer ha dejado el ámbito del hogar y se ha salido al mercado laboral. Pero que, por ejemplo, sigue habiendo desigualdades, como que en ciertos altos cargos, las mujeres siguen cobrando menos por realizar el mismo trabajo que los hombres. Los estatutos que regulan los derechos de los trabajadores, como los documentos legales, quiero decir, como el estatuto de trabajadores, los convenios colectivos o el contrato de trabajo. Bien. Concepto importantísimo también, el de desarrollo sostenible. Está muy de moda ahora y, bueno, pues si oímos hablar de ello o hablamos nosotros mismos de ello, tenemos que saber qué es, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, muy importante. Realizar, como siempre, las actividades de otra evaluación de todos los temas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque muchas veces se sacan ideas de... para las preguntas tipo T, se sacan las ideas de estos ejercicios que vosotros hacéis, ¿vale? Actividades y sectores productivos. Conocer los tres sectores, primario, secundario y terciario, a qué se dedica cada una de ellas, qué profesiones, citar unas cuantas profesiones de cada sector. En el libro tenéis otros dos más, que es el cuaternario y el quinario, pero los importantes son los tres primeros. Sector primario, materias primas, ganadería, agricultura, pesca, explotaciones forestales, etcétera. Sector secundario, dedicado a la industria y a las energías. Y un sector terciario, comercio, turismo, ocio, también muy, muy, muy importante, la sanidad y la educación. Factores que intervienen en las actividades agrarias. Bueno, pues ¿qué factores influyen? Que en unos sitios se cultiven unas cosas y en otros se cultiven otras, ¿vale? Factores pueden ser el clima, las temperaturas y las precipitaciones, cómo sea el suelo, si es más o menos fértil, o para qué tipo de cultivos es más adecuado, y el relieve. No es lo mismo cultivar, claro, en un terreno llano, al lado de un valle, en un valle, al lado de un río, o en lo alto de las montañas, ¿no? Ahí no nos solemos encontrar tierras de cultivo, pues bueno. Todo ello es porque el relieve es un factor que influye en los cultivos. Factores humanos, pues unas cuantas también. La corrección de los suelos, los invernaderos, el desarrollo tecnológico. Luego también bienes indiferenciados, pero los engoladaríamos todos como factores humanos, los factores socios jurídicos y los factores políticos. Más cositas que tenéis que saber. Principales sistemas agrarios, la agricultura intensiva y extensiva. Saber explicar cada uno de ellos, lo que es el barbecho, que va asociado a la agricultura extensiva. ¿Qué es la densidad rural? La rotación de cultivos, bienal, trienal, etc. La agricultura de plantación, etc. Luego pasaríamos a hablar un poquito de la pesca. Tengo que saber lo que se hace en la pesca. ¿Qué tres tipos de pesca existen? De bajura, de altura y de gran altura. Alguna técnica y arte de pesca. Como el arrastre, las volantas o la caña. Los problemas actuales por los que sufre, por los que está pasando la pesca. Y luego ya pasaríamos a las actividades y los espacios industriales. ¿Vale? ¿Qué es lo que interesa aquí? Pues las clasificaciones de las industrias. No hace falta que sepamos explicar cada subtipo. Pero sí que hay industrias de base, industrias de bienes de equipo y, por último, industrias de uso y consumo. ¿Vale? Sí que es importante que de las de uso y consumo conozcamos las dos más abundantes, las industrias textiles y las industrias alimentarias. Factores de la localización industrial. ¿Cuáles son los mejores lugares para o dónde se han asentado las industrias y por qué? Pues por el transporte, la energía, etc. En las grandes ciudades principalmente. Fuentes de energía y baterías primas. Conocer alguna de las principales fuentes, tradicionales o no. Renovables o no. Saberé un poquito brevemente en qué consiste cada una de ellas. Bueno. Así me estoy alargando mucho. Comercio excepción, que se haya en el sector terciario. De los sectores poco productivos en España. Pues centraros, si hayamos visto la parte teórica de este tema, que es en el tema 4. El tema 2. Pues este es en concreto en España. Vamos a ver algún ejemplo de España. Es importante que conozcamos las características económicas del país en el que vivimos. Bien. Tanto en la agricultura, la ganadería como en la pesca. En la industria y en el sector servicios también. España, por ejemplo, tiene un sector de servicios muy desarrollado porque el mismo es un país desarrollado. Que ahora lo estemos pasando un poquito más. La organización política. Hay que saber lo que es un sistema democrático, lo que es un sistema no democrático. Las dictaduras, que es una república, que es una monarquía, etc. ¿Cuáles son los principios democráticos como la soberanía popular, la libertad, división de poderes, derechos individuales, etc.? Bien. También la división por provincias de España. Saberlas situar. Es muy importante saber el año en el que España pasó a formar parte de la Unión Europea. Es importantísimo. Saber que está organizado en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Y bueno, cada comunidad, sus provincias y localizarlas en una. ¿De acuerdo? Tema 5. Bueno, pues tener una idea general. Conceptos que tengo que tener claro de otros años y que me tienen que sonar. Pues los desplazamientos de la población en el mundo, las migraciones interiores, las migraciones exteriores. Los diferentes tipos de migraciones según el tiempo. ¿Cómo son las migraciones hoy en día? ¿Qué problemas mediante mentales puede conllevar la contaminación? Un poquito, bueno, ya digo, por encima para hacernos una idea general. Y bueno, pues nada más que deciros. Ahora cuando acabe de grabar las clases de nivel 1, comenzaré con las clases de repaso de la tercera evaluación. Bueno, ya será la última sesión de repaso, la siguiente. Hasta que veremos lo más importante, la tercera evaluación. Pero ya será muy cortito porque el temario también lo era. Así que nada, mucho ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias!